...de arrancarle la capucha a Máscara Año 2000. Mientras que aquí hay un foul sobre Poncho Ramírez Pompid, el que se lo propinó fue Aníbal, accionado por Máscara Año 2000. Poncho Ramírez Pompid se está incorporando, muy lastimado. Aquí está sometiendo con castigo con palanca, ambos brazos por aquí. Señoras y señores, ¡fuera! Poncho Ramírez Pompid está diciendo, ¡fuera! ¡Señoras y señores! ¡Esta es la decisión! ¡Una decisión polémica! El foul fue accionado en el momento en que Aníbal estaba haciendo contacto con las cuerdas. Estaba a la espalda, a la esquina central. ¡Para que Máscara Año 2000! Un joven que a base de una colmillada le propinó. ¡Un foul cuando aquí tenemos el foul! ¡Vamos a ir a otro ángulo! ¡Al ángulo de la verdad! ¡Ven ustedes aquí en la magia de la repetición le jaló la pierna! ¡Máscara Año 2000 al maestro Aníbal! ¡Y este golpea accidentalmente al referee Pompid! ¡Ven ustedes aquí Aníbal se molesta con el referee! ¡Y le está acomodando un derechazo! ¡Bueno pues ya el foul está dado! ¡Y ahí se tiene que levantar la gente de la comisión de box y lucha! ¡A decirle Aníbal! ¡Vean los ojitos de Pompid! ¡Quedó fuera de la jugada! ¡Todos lo vimos! ¡Pompid no! ¡Y Aníbal se está despojando de la máscara! ¡Esto es histórico! ¡Mientras Mano Negra está retando! ¡Y la gente! ¡Eso es un polvorín la gente! ¡Está aquí expectante! ¡Ese es Aníbal! ¡Quizá nunca pensó que una equivocada decisión Raúl Jarmiento llegara a costarle la incógnita! ¡Una incógnita que era verdadera leyenda! ¡Y como verdadero profesional él se está despojando! Así es, la verdad es increíble él solo con una gran calidad humana ya inclusive dio el nombre y vamos a ir al anuncio oficial con Vitorino que va a dar a conocer aunque el público dice que no y la situación arriba del cuadrato no es muy tensa sin embargo el maestro Aníbal se pasea de un lado a otro está con él su seco y vamos a ver qué hace el maestro Aníbal y vamos a escuchar a Vitorino su atención por favor la hora es precisamente mano negra quien dice que no la hora esto es para la historia Raúl la verdad que sí estamos arriba del cuadrilátero y no se entiende lo que está pasando no sabe qué hacer Aníbal más que el año 2000 dice que se tiene que quitar ya llega el señor Juan Herrera de la empresa mexicana de lucha libre habla con mano negra sube al cuadrilátero habla y nos vamos a tratar de acercar Aníbal se va a quitar la cola solo le está hablando a su hijo y vamos a escuchar respetable público su atención por favor el luchador Aníbal dice llamarse Carlos Ignacio y Carrillo y ser originario de Vizcuacán pues así está la situación y la máscara de Aníbal queda con su hijo bien señoras y señores y con este final con esta jornada histórica el ayer y el hoy nuevamente ya queda la leyenda descubierto aquí tenemos el rostro de Aníbal a todos ustedes muchísimas gracias por su atención Televisa les recuerda tiene a las estrellas de la lucha libre